hola vamos a explicaros cómo funciona leo va al barbero un juego de corte infantil y aquí está larga conmigo para jugar la mejor manera de ver cómo funciona este juego es jugando es un juego bastante sencillo verdad pero pero es los dos en equipo efectivamente es un juego colaborativo o ganamos o papá y yo ganamos o perdemos los dos o ganamos los dos eso mismo es un juego colaborativo en el que tendremos que llevar a leo tenemos que ir nosotros somos leo hasta llegarlo a la peluquería y si imaginaos que ya estamos jugando leo está aquí y la casilla se mueve entonces no acertamos el color de la carta que luego os vamos a enseñar cómo se jugaba la mejor manera es empezar a jugar porque esto se ve sobre la marcha tenemos 10 cartas cada uno tenemos 10 cartas y entonces vamos a jugar en las cartas tenemos un número con un color imaginaos pues este da igual vamos a empezar a jugar ya veréis cómo lo entienden empiecen el 8 venga empieza tú tenemos cartas del 1 al 4 vale la primera es un poco al azar no sabemos qué habrá en las losetas un 4 violeta hacemos 1 2 3 y 4 vale levantamos y es esta es una especial no es de ningún color indica que hemos tenido suerte león no se retrasa así que podemos seguir jugando sin que avance el reloj me toca pero no voy a jugar también a la carrera 4 rosa 1 2 3 y 4 esta de aquí es rosa por tanto la próxima es rosa como es rosa que es el mismo color que mi carta no perdemos tiempo león no se para charlar te toca estamos teniendo mucha suerte un 3 un 3 rojo 1 2 3 venga vamos a dar la vuelta si es rojo bien venga qué suerte es rojo por tanto león no se para a charlar chicos hoy estamos teniendo mucha suerte venga vamos a seguir con los vamos a seguir corriendo 4 1 2 3 y 4 mira rojo es increíble la suerte que estamos teniendo esto no está preparado qué suerte te toca venga a ver si seguimos con la racha creo que voy a coger un otro rojo otro rojo mira que ella y bueno puede ser no estoy muy segura dos rojos una y dos venga no es rosa entonces como es rosa y hemos jugado una carta roja leo se para a charlar 1 2 3 avanzamos el número y si da una vuelta y volvemos al 8 tenemos que hacer aquí y meterle un pelo más efectivamente tenemos que avanzar el reloj lo que nos indica la carta porque no es del mismo color y si llegamos de nuevo a las 8 se cierra la barbería y lo ponemos todos perdemos porque le crece el pelo bueno me toca a mí no venga voy a correr a ver si hay suerte que aún quedan muchas horas 4 amarillo 1 2 3 y 4 es azul vaya ya son las dos venga que va a cerrar tenemos que hacer antes de las 8 te toca un 2 rosa el rojo y además un 5 venga hay que jugársela 3 violeta 1 2 3 amarillo pasan de las 8 así que volvemos a dejarlo en las 8 descartamos todas las cartas y le ponemos en ella ya se lo pongo yo descarta las cartas voy a bajar las no les barajó yo papi o haces una cosa o haces la otra no puedes hacerlo tú todo ponlo tú mejor vale le ponemos el pelo si le ponemos todos que completamos le crece tanto el pelo que habremos perdido leo vuelve a su casa y hay que dar la vuelta pero antes de dar la vuelta antes de dar la vuelta vamos a intentar recordar cómo estaba esto, recordamos que la primera ahora empiezo yo, la primera tiene que ser un 4 porque así vamos a una sobresegura luego tenemos por aquí violeta a 3 más una roja a 4 más otra roja rosa azul y roja para llegar casi al amarillo, hemos llegado muy lejos enseguida vamos a conseguirlo bueno, estamos en el reloj de las 8 tenemos las cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 perfecto, vale, empiezo yo y voy a empezar con esta porque sabemos que en la cuarta, 1, 2, 3 y 4 había ¿qué había en la cuarta? violeta no, había un reloj, una señal un cero, esto es bueno vale, la siguiente que también estaba a 4, ¿de qué color era? era rojo, ¿tú crees? a ver si la tienes tú no, era rosa, rosa venga, vamos a ver 4 es esta muy bien, era rosa, perfecto y la otra también era rosa sí, pero yo no tengo el 3 rosa, creo ¿ah sí? tengo el 3 rosa 1, 2 y 3 como habéis visto las cartas se barajan era roja, la hora una hora bueno, por lo menos era solo 1 y ahora había aquí o aquí, no recuerdo era roja era roja muy bien y ahora era era, 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 era esta de aquí era amarilla me parece o azul amarilla amarilla o azul amarilla ¿me toca a mí? dime que tienes un 3 tengo un 3 amarillo era roja avanzamos 4 4, 4 por aquí había un azul es la 1 te toca a ti yo azules no tengo así que juégate un 4 azul o algo así 1, 2, 3 bien no chilles y por aquí había una uff, ¿de qué color era? no lo vimos sí, vimos una de estas la levanté yo todas las cartas que me quedan son muy bajitas yo creo que esta era amarilla ¿no? sí, creo voy a jugar con el 1 amarillo muy bien era un amarillo y ahora necesitamos una alta 1, 2 una de estas dos era amarillo amarillo o azul no me acuerdo yo creo que era amarillo si tienes un 3 o una que avance mucho tengo un 4 amarillo un 4 1, 2, 3 venga vamos a intentarlo 1, 2, 3 y 4 pero no me acuerdo ¡sí! bien ahora tenemos un problema yo tengo las que tengo son todas muy bajitas así que voy a jugármelo avanzar mucho como no han salido violetas voy a jugármelo a un 2 violeta bien esto es una señal quiere decir que no avanzamos si tienes un 3 ganamos un 3 1, 2 y 3 hemos llegado a la 1 sobrados de tiempo y esto ha sido como habéis visto Leo Valbarbero si hubiésemos seguido añadiendo pelo y nos quedaban 7 en esta vuelta pero aún teníamos más vueltas si hubiésemos seguido añadiendo pelo al final Leo hubiese quedado todo enmelenado y hubiésemos perdido muy bien chócalas hemos ganado este juego colaborativo y gracias porque yo tenía muchas altas bueno ¿qué te ha parecido Leo Valbarbero? bien ¿podemos volver a jugar? podemos volver a jugar vale pero vamos a despedir a nuestros amigos que ya saben jugar a este juego y qué os ha parecido escribirlo en los comentarios pues ya lo habéis seguido Dime Juego Dime Juego Dime Juego Dime Juego Dime Juego NAGARA NAGARA ¡Gracias!